El pastor Alejandro Valle afirma que ante la crisis sociopolítica es necesario que haya un entendimiento entre el sector democrático en busca de una sola visión en sus demandas y que el gobierno debe de escucharla. Es necesario que haya entendimiento entre el sector democrático, que nos unamos en una sola visión, que se prepare todo para que hagan unas elecciones justas. Y el gobierno debe de escuchar a su pueblo porque un gobierno ha sido electo por las propuestas, las promesas que le ha hecho al pueblo, de respetar las leyes, la constitución, de sacar adelante el país. Entonces esto debe de cumplirlo siempre todo gobierno cuando alcance el poder porque hay en base a esas promesas que va confiando el pueblo. Y que lo que hace después el gobierno es cumplir las promesas y es como un pastor, un presidente es como un pastor para la nación que está viendo por las necesidades del pueblo, está viendo por el más débil, está ayudando a su gente y está dirigiéndolo en el sentido humanitario como un pastor. Que el pueblo le ha depositado la confianza de que maneje todos los recursos del Estado. Y entonces a eso un gobierno debe de cumplir, de que el pueblo siempre está sobre todas las cosas porque él es el que da los impuestos para que el gobierno administre bien sus recursos. Bahía agrega que para este entendimiento debe de haber un diálogo respetuoso. Que sea un diálogo donde no se va a ir a perder el tiempo sino que se va a cumplir con lo que ahí se acuerde porque nada sirve estarse reuniendo si se comprometen a firmar acuerdos y después no los cumplen. Deben de ser responsables en este aspecto tanto el gobierno como los demás dialogantes de que se llegue a un acuerdo. Porque ahorita esto es importantísimo de que se preparen las condiciones para que las elecciones sean libres, justas, democráticas y transparentes. Y así vamos a evitar una guerra del futuro. Y quizás a corto plazo esa guerra puede ser antes de que termine el año. ¿Por qué? Porque hay una desesperación grande en el pueblo de Nicaragua de que quieren salir de esta crisis que nos está agobiando a todos. Y lo peor es que cada día se empeora más la situación económica. Hay más alza en el combustible, más caretía en la canasta básica, más desempleo, más pobreza. Entonces todo esto tiene al pueblo muy preocupado, al pueblo trabajador. Noticias 12, Darlene Tellez.